bienvenido a un nuevo vídeo vamos a continuar con la serie de retos del advent y es continuando con el reto del día 8 si eres nuevo en este canal bienvenido en este canal público contenido relacionado con programación y desarrollo web si te interesa el contenido que publicó considera suscribirte activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo y sin más pues vamos a comenzar a picar código ya estoy aquí en la página del advent.js y entonces voy a continuar con el reto del día 8 la locura de las criptomonedas y veamos que dice el problema invertir en criptomonedas es casi un deporte de riesgo el otro día hacker un bitmart y ha hecho que el valor de bitcoin y otras monedas bajasen un 25% vamos a escribir una función que reciba la lista de precios de una criptomoneda en un día y debemos devolver la ganancia máxima que podríamos sacar si compramos y vendemos la inversión el mismo día la lista de precios es un array de números y representa el tiempo de izquierda a derecha por lo que ten en cuenta que no puedes comprar a un precio que esté a la derecha de la venta y no puedes vender a un precio que esté a la izquierda de la compra y acá viene un ejemplo tenemos un array de los precios y dice que el valor de compra debería ser 18 y el valor de venta debería ser a 34 lo que habría que hacer es como partir a la mitad este arreglo tomar el valor menor de la izquierda que sería el 18 y el de la derecha el 34 que sería el de venta ok si ese día no se pueden sacar ningún beneficio tenemos que devolver menos uno para evitar que hagamos una locura ok si no hay ganancia retornamos un menos uno eso quiere decir que dentro de la resta del precio de venta menos el precio de compra igual si no hay un número que pues nos dé un valor de ganancia pues devolver menos menos uno ok creo que se entiende todo bien entonces vamos aquí a nuestro proyecto de red lead y vamos a ir creando un nuevo fichero el fichero del día 8 .js y aquí también lo vamos a llamar día 8 que más nos traemos un ejemplo de esto nos traemos este primer ejemplo y aquí lo voy a poner debajo voy a ocultar esto para tener todo este espacio y me voy a traer la función ok voy a abrir esto y entonces si entonces vamos a partir vamos a comenzar con dividir este arreglo en dos para ello lo que voy a hacer es hacer una división del tamaño de elementos entre dos y después guardar cada una de estas mitades con ayuda de una función que me permite extreer elementos de una posición inicial a una posición final y así obtener dos mitades entonces aquí voy a crear una declarada en una variable const test es igual a mat punto 6 de que del precio punto length este dividido entre dos este resultado de la adhesión vamos a ver ok nan estoy deteniendo nan nan.sale.prices.link.gth ese es un error del editor, no sé por qué no editase este error de síntesis bueno acá nos da que la mitad es 4 tenemos 8 elementos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 la posición entre 2 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entre 2 sería 3.7 pero con este método lo redondeamos al número mayor entonces ahora lo que voy a hacer es crearme otras dos variables donde voy a almacenar los, los precios del lado izquierdo left half mitad izquierda ok, entonces va a ser igual a los precios, lo que tenemos en precios punto splice y le voy a pasar la posición inicial más la, lo que obtuve de half y aquí también me crearía una variable donde voy a guardar lo que tengo en el lado derecho y aquí voy a empezar del lado derecho hacia la izquierda, todo lo que reste entonces aquí simplemente pongo el valor negativo menos half entonces vamos nuevamente que tengo aquí right y lo de aquí entonces aquí ya los tengo divididos, la primera parte y la segunda parte hasta ahí, perfecto entonces ahora, ¿cómo obtengo el precio de compra y el precio de venta? pues muy fácil, existe en la función mat, min, mat de la librería de mat, la función min y max que obtienen el valor de un conjunto de elementos entonces aquí voy a obtener eso y lo voy a guardar en una variable va a ser igual a mat.min y aquí para agregar el conjunto de elementos pues voy a hacer uso del spread operator left half y para igual el precio de renta sell price en lugar del mismo, pues acá quiero obtener el máximo del lado del derecho y conjunto de precios right price ok, ¿qué más? ok, entonces por último necesito el profit o sea las ganancias que resultan de estos dos precios de compra y de venta para ello voy a hacer una resta del precio de venta menos el precio de compra y ver si hubo alguna ganancia entonces aquí hago un cons profit va a ser igual al precio de venta menos el buy price y ¿qué obtenemos? vamos a ver console.log obtenemos una ganancia de 16 ok, perfecto entonces ahora si enviamos esta solución posiblemente estén todos los casos cubiertos return profit profit vamos a ir quitando todos estos consoles y aquí me voy a entonces llevar mi solución a la plataforma de AdPenJS y ver qué sucede veamos 111 no tiene ganancias ok, falta cubrir el caso de qué pasa cuando no hay ganancias entonces aquí vamos a agregar simplemente una validación de si el profit es menor o igual a 0 entonces que me retorne menos 1 y si no pues va a retornar la ganancia y vamos a ver aquí no lo podemos ver pero console.log vamos a poner esto así y supongamos que aquí en vez de esto yo tuviera 111 ahí lo tenemos menos 1 entonces vamos a llevarnos esta validación y con eso tendríamos cubierto todos los casos listo todos los test pasaron felicidades vamos a enviar la solución listo hemos terminado el reto del día 8 bien pues hemos terminado el reto del día 8 déjame tu solución en los comentarios y compártelo en las redes sociales también y pues vamos a continuar con el otro reto nos vemos en el próximo video con el siguiente reto no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas un nuevo video hasta la próxima